A toditos los mojarras yo les traigo este corrido Contando la trayectoria de un locutor conocido Que por su empeño y esfuerzo la suerte lo ha perseguido El se vino de mojado a los Estados Unidos Llegó al estado de Georgia, Atlanta fue su destino Donde comienza la historia de Luis García, mis amigos Comenzando en la que buena fue el locutor más querido Y como radio mojarra haciendo videos en vivo Pero un día fue deportado Por azares del destino El trabajo en la cebolla y restaurantes lo ha dicho No se olvida de su fuera, mil amores ha tenido Muchos patrocinadores, con Dios está agradecido Hoy en México se encuentra con Jackson su fiel amigo Toma tequila y cerveza, la comunidad ha crecido Clubs, grupos y seguidores por todo Estados Unidos Comenzando en la que buena fue el locutor más querido Y como radio mojarra haciendo videos en vivo Pero un día fue deportado Por azares del destino No se olvida de su fuera, no se olvida de su fuera, no se olvida de su fuera Y como radio mojarra haciendo videos en vivo